hola hola mi hermosa familia de creando sabores y más con esta su servidora rachel gracias por estar aquí princesitas y amigos sean todos bienvenidos y bendecidos hoy les traigo unos dineros que son unos panecillos muy ricos muy fáciles de hacer que le vamos a dar un toquecito con mantequilla muy rico vamos a utilizar aceite de oliva no manteca y es el proceso súper fácil así que vamos a darle los ingredientes a medida que vayamos añadiendo los ingredientes a la mezcla tenemos aquí el bowl yo voy a utilizar mi batidora eléctrica pero puede ser esto a mano ustedes saben que anteriormente antes de yo tener la batidora yo lo hacía a mano ustedes lo pueden hacer de igual forma vamos a añadir en nuestro bowl una taza de agua templada esa agua está templada no está caliente ni está fría vamos a utilizar en esta ocasión como en muchas ocasiones la levadura activa que es la que usted no tiene que esperar que crezca y vamos a utilizar una cucharada de nuestra levadura activa la levadura activa como les he dicho antes yo tengo un vídeo donde les doy la diferencia de la activa y la la que tienen que esperar que crezca y la instantánea que es la que vamos a utilizar hoy disculpen vamos a aclarar eso creo que dije la activa pero lo que estoy utilizando mire mire el frasquito en la que dice instant gis es la instantánea la que usted tiene que esperar que crezca en la activa entonces cuando usted utiliza la que es instantánea que ejecuta no tiene que esperar que crezca pero se utiliza la que es activa que dice active esa tiene que darle su tiempo para que vaya creciendo entonces a esa mezcla de levadura y agua vamos a añadirle dos cucharadas de azúcar ok dos cucharadas de azúcar mezcla un poco simplemente para unir esas cositas y ya no tiene que esperar que crezca realmente ese es el avance de la levadura que es la instantánea entonces vamos a necesitar y vamos a trabajar en el día de hoy con harina de pan puede utilizar y hacer harina utilizar la harina de todo uso yo la utilizo también en mis panes casi todas casi todas las recetas que yo tengo de harina de panes son con harina de todo uso pero en muchas ocasiones utilizó la de pan así que cualquiera de las dos puede utilizar entonces a esa mezcla mire lo que vamos a hacer vamos a utilizar en este día yo voy a usar leche oiga bien leche en polvo para esta receta yo utiliza leche en polvo solamente una cucharadita así que vamos primero añadir lo que es nuestra muy bien recuerden que como les he dicho antes no haga contacto que su levadura no haga contacto con la sal porque si no afecta el proceso y mata todo ese proceso de crecimiento entonces vamos a añadir nuestra cucharada de mantequilla yo tengo aquí en mantequilla que está un poquitito derretida está blandita no está fría esta temperatura ambiente una cucharada ok una cucharada de mantequilla esa mantequilla no tiene sal y vamos a añadir ahí mismito la leche en polvo súper rica para esta receta así que si la pueden utilizar y conseguir consiganla porque es súper rica para esta receta vamos a añadirle una cucharada de leche en polvo ok entonces esto es súper fácil por eso le digo que es una receta súper sencilla vamos a utilizar nuestra sal vamos a ponerle ahí una cucharadita y media de sal y por último vamos a ponerle una cucharada de aceite de oliva una cucharada de aceite de oliva muy bien y entonces ahora vamos a comenzar a amasar si lo está haciendo a mano comienza a amasar poco a poco y recuerde un detalle muy importante dependiendo cómo está su cocina fría o calientita es que le va usted añadir más harina poco a poco vamos a comenzar con esa cantidad y a medida que vaya amasando e integrando cada ingrediente vamos a comenzar a añadir un poquito más de harina muy bien vamos a detener ya las cuatro tazas de harina están integradas sin embargo vamos a ver cómo está quedando eso muy bien vamos a hacer esto para ayudar en el proceso todavía está pegajosa vamos a añadirle yo tengo acá reservado una taza adicional de harina yo espero que se escuche bien el audio porque vi como que una señal ahí como que decía pero bien estoy viendo que está grabando así que espero que se escuche pero si no se escucha usted no se preocupen porque yo hago lo que se llama el voice over por encima para darle los detalles en caso que algo se haya perdido ok vamos a añadirlo seguir añadiendo harina como está todavía pegajosa vamos añadirle 4 cucharadas más y seguimos amasando no exceda de la cantidad de harina siempre es importante que vea como usted ve que está quedando si está pegajosa si ya está bien porque entonces le queda tensa le queda dura y no 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 suavecita ok así que seguimos la velocidad lo más alto la velocidad 2 vamos a detener ya está poco a poco tomando esa textura que queremos pero aún así usted ve que está pegajosa ok está todavía pegajosita porque aquí la temperatura no está muy fría las estufas están encendidas ok pero todavía está pegajosa yo puedo verlo vamos a añadirle cuatro cucharadas más y seguimos más amasando si lo está haciendo a mano de la misma forma que una y dos ok y nuevamente en la velocidad 2 usted va a ver cuando ya todo esté listo usted va a ver que se despegó totalmente de sus paredes y ahí es donde le indica que su masa está bien la toca si no está pegajosa está perfecta y ahí es que usted va a comenzar a amasar por corrido cinco minutos lo máximo si es a mano unos siete a ocho minutos pero si es en la máquina hasta cinco puede hacerlo para que le quede bien usted puede ver no sé si pueda observar que ya se está despegando de las paredes lo que falta es el fondo así que vamos a detener vamos a ver vamos a tocar se ve ya no se me pega entonces vamos a despegar la de aquí de esta pieza y la vamos a despegar del fondo ok esta masa al tener leche en polvo la textura es un poquito diferente cosa que le da mucha suavidad a esa amiga lo está muy chévere como añadir en la última parte de harina yo lo voy a añadir 22 cucharadas más y eso va a ser suficiente ok dos cucharadas más si usted ve que la suya está muy pegajosa le añade un poquito más basado en lo que necesite y amasar así que ahora vamos a como yo sé que ya está en la parte final de la cantidad de harina que le estoy añadiendo la voy a dejar amasando por cinco minutos y regresamos a ver cómo está nuestra masa para hacer la bolita que siempre hace bien princesitas y amigos aquí está nuestra masa está perfecta vamos a ponerla aquí en nuestra mesa de trabajo pero antes vamos a ponerlo un poquito de aceite de oliva en la mano como hacemos de costumbre para trabajar con ella verdad es algo súper fácil y rápido porque porque recuerden que ya está bien amasadita vamos a ponerla aquí perfecto y bonita de qué bonita está mire qué bonita está esta masa súper suavecita mire súper suavecita el detalle de usted ponerse un poquito de aceite de oliva en la mano y vamos a polvoar un poquito de harina en la mesa de trabajo para que no se pegue es el aceite de oliva es para que le ayude le ayude a usted a usted amasar la ok entonces como ya está bien amasadita simplemente lo que vamos a hacer es la bolita vamos a darle ese ese pequeño amasadito que vamos a quitar el exceso de aquí ese pequeño amasadito ok bien leve y lo hacemos en esa bolita que hacemos tan frecuente cuando hacemos panes aquí ok usted le hace así como estoy haciendo yo la vuelta y y hace su bolita lo más bonita posible entonces ahora yo voy a depositarla nuevamente en el bowl y entonces lo que hacemos es que vamos a añadir en ese bowl aceite de oliva tal vez media cucharadita como hemos hecho antes ponemos nuestra bolita la ponemos aquí damos vueltita y ahí la vamos a dejar reposar ok la vamos a dejar reposar por un alrededor de una hora ok una hora yo el área como les dijo ahorita aquí las estufas están encendidas esto aquí está calientito entonces lo voy a dejar ahí una hora dentro del horno apagado y en esa hora vamos a regresar que se supone que ya para esa hora ya haya subido haga haya crecido y continuamos el proceso de nuestros panes y bien princesitas y amigos aquí está nuestra masa creció preciosa mire súper bonita ahora antes de depositarla aquí vamos a hacer vamos a sacar nuestro palito para aquí vamos a hacer dos cositas número uno vamos a poner un poquito nada más de harina vamos a empolvorear un poquito de harina nuestra área de trabajo un poquito nada más y vamos a poner aceite de oliva en nuestras manos ok ya esta parte ustedes la han visto muchas veces en las recetas de yo lo pongo por así porque como yo trabajo con las dos partes y vamos a quitarle el aire a nuestra masa tiene un olor riquísimo exquisito el aire muy bien y vamos a depositarla aquí bien muy bien vamos a ayudarla porque está muy cómoda y no quiere salir ok entonces ahora vamos a yo voy a utilizar las manos pero usted puede utilizar su rolillo si prefiere hacerlo vamos a hacer como un cuadrado lo que vamos a expandir entonces ya una vez usted expanda su masa la haga así bien bonita como hacemos bien cuadradita bien bonita entonces usted lo que va a hacer es que con en mi caso yo voy a utilizar esto o con un cuchillo con lo que usted tenga usted lo que va a hacer es que la va a picar en dos pedazos primero muy bien estos así recuerde que son estos son este panecillito y usted lo que quiere hacerlo de un tamaño que no sean muy grandes entonces usted lo que va a hacer es que va a hacer para coger su panecillo usted saben que está yo voy a guardar parte de esta masa y lo que va a hacer es que va a cerrar todas las esquinas va a cerrar de quitarle esto por aquí va a ser a la esquina mire la va a cerrar muy bien y después que la cierre usted va a hacerle esta famosa bolita lo más bonito que usted pueda trate de cerrar bien las esquinas entonces yo tengo una bandejita donde voy a ir poniendo los que voy a hornear hoy está la bandejita con papel encerado ponemos nuestra bolita ahí y así vamos a hacer con todas las que vamos a trabajar muy bien princesitas y amigos mire qué hermosos quedaron estos que hice y tengo un olorcito y dios mío divino entonces la otra parte de la masa lo que hice fue que la envolví así mismito mire la ustedes han visto ya esto que yo hago en el canal y ella eso va para el congelador entonces ahora mientras vamos a ponerlos para que se reposen y para que crezcan un poquito más vamos a ponerle algo encima y es no no es la marca oiga bien esto es mantequilla líquida lo que voy a hacer es que mire a cada una encima le voy a poner mantequilla líquida ok mantequilla líquida ya un poquito nada más simplemente para que tomen esa ese moist como dicen en inglés tomen esa esa suavidad ese mojadito para que no estén secos por arriba y eso es algo que hacemos ahora en esta receta ok en este en esta parte de la receta así que vamos a poner una toallita por encima y vamos a dejarlo reposar nuevamente por unos 15 minutos muy bien princesitas y amigos ya crecieron nuestros panecitos mire qué hermoso crecieron esto está llamándome pero mire ahora como dicen en puerto rico esto me tiene ahora porque lo quiero y es ya pero mire esto baila el horno ahora baila el horno a 350 grados este es el momento de usted decir bueno le pongo un poquito de huevo batidito encima para darle esa textura durita arriba o lo dejo así yo lo voy a dejar así que yo le puse esa mantequilla por encima que le da un toquecito rico pero lo voy a dejar así porque cuando salgan del horno yo le voy a poner algo que ustedes le va a encantar si cuando salga de no le vamos a poner algo por encima y un detalle muy importante estos panecitos ustedes saben que van a crecer obviamente como éste mire tiene una división bastante de dos dedos prácticamente entre uno y el otro por algunos que están pegaditos entonces usted trate trate lo más que pueda de que no estén tan pegados no lo no los no los levante mucho ya una vez hayan crecido porque si no se le van a deformar pero trate de despegarlo un poquito un poquito un poquito nada más simplemente para cuando crezcan tengan su espacio y puedan crecer y verse bonitos también así que princesas y amigos aquí están nuestros panecillos mire qué lindos quedaron mire qué bellos quedaron nuestros dinner rolls los panecillos y los panecillos créanme que esto es un pancito que usted lo puede implementar en cualquier momento usted lo puede usar en la cena en el almuerzo con café con lo que ustedes quieran ustedes saben que a mí me encanta el pan yo lo combino con lo que sea con café con pastas con la cena el arroz la habichuela y la carne y un panecillo al lado usted elige entonces hasta usted lo puede rellenar con lo que usted quiera mire qué lindos quedaron ahora que yo tengo aquí yo sé que ustedes se imaginaban que yo tenía o que le íbamos a añadir y mire lo que tengo tengo mantequilla derretida si usted puede observar está derretida pero no está totalmente derretida porque porque la vamos a poner encima de este pan con esta brochita entonces vamos a ustedes van a ver mire vamos a coger la brochita usted deje caer en su pancito calientito tiene que hacerlo mientras esté caliente sabe para que pueda disfrutar de realmente la receta en toda su máxima expresión póngale mantequilla por alrededor y debe de ser como le digo calientito mientras está calientito su parecito para que la mantequilla se derrita hay mamá y cuando ustedes prueben esto ustedes van a querer hacer esto todo el tiempo en su casa bien mis amores ya ya pasaron cinco minutos ya ya yo quiero comerme de este pan mire qué lindos están mire qué bellos están vamos a abrir que yo me voy a comer bueno uno de ellos yo voy a comer ahora vamos a abrir este 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 vamos a abrir ay dios mío que todo se ve rico vamos a abrir este vamos a abrir este por aquí para que ustedes vean mire antes de abrirlo mire qué blandito está este panecito exquisito y al abrirlo mire por dentro esa amiga mire esa amiga que deliciosa por dentro mire qué lindo quedaron por abajo un panecillito es exquisito ese toquecito que le añadimos de la leche en polvo créanme princesa y amigos que hace una gran diferencia así que estos dineros añádanle en esa lechita en polvo ahora yo por supuesto lo voy a probar en un segundito por esto está exquisito créanme que le va a encantar mire añada esto en su en sus notas añade esto en su libro de recetas para que usted haga estos panecitos en casa como les dije al principio vienen festividades ahora viene la la navidad viene el día de nochebuena viene el día de acción de gracias y usted haga estos panecitos para ponerlos en la mesa créanme que dan un toquecito muy elegante también muy atractivo para la para la vista pero para el paladar súper exquisito y lo pueden hacer en cualquier momento depende lo que usted quiera comer mire añade su panecito así que yo lo voy a dejar ahora yo voy a disfrutar estos panecitos con una tacita de café porque realmente están para eso pero ustedes pueden observar princesa y amigos este panecito usted puede comérselo así como también lo puede abrir y rellenar lo debe mire el panecito usted lo puede abrir abre lo abre como yo hice y simplemente en vez de abrirlo como yo lo hice solamente hasta un pedacito lo abre completo y como si fuera un pan de 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 hamburgers de mini burgers lo que usted quiera si lo quiere hacer más grande lo hace más grande pero yo lo hice de esta forma porque lo vamos a hacer como dinner roast como panecillos de cena así que lo dejo con esta receta recuerde los detalles que les di importante no le añada la harina completa o sea la que estamos añadiendo la adicional espere que su masa se vaya amasando sea a mano o sea en la máquina y a medida que usted vaya viendo que está pegajosa usted le va añadiendo poco a poco no le eche de vuelvo una taza entera hasta que usted no vea cómo está porque dependiendo de la cocina de la temperatura de cómo está el área donde usted va a hacer esta masa es que usted va a necesitar su harina adicional es muy importante otro detalle importante que a mí me gusta integrar en la receta de los panes es que no utilice mucha harina a la hora de amasar a mí no me gusta hacerlo ya porque he aprendido eventualmente con el paso del tiempo que es mucho más factible mucho más beneficioso que usted realmente utilice un poquito de aceite de oliva en mi pasado cuando comencé a aprender a hacer panes utilizaba la harina pero dependiendo también de la receta y hay recetas que llaman a que usted amase con harina pero la harina realmente lo que hace es que si usted le añade mucha harina a la hora del amasado pone la masa densa dura y entonces nos queda suave así que esos detallitos tómelos en cuentan anótelo para que le sean de beneficio a la hora de usted hacer su masa ok así que gracias por acompañarme si le gustó esta receta un dedito arriba que indica like y si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase toque el botoncito de suscribirse y ahí está la cajita de comentarios bienvenida para ustedes para cualquier pregunta cualquier comentario cualquier sugerencia gracias por haberme acompañado yo los bendiga mucho bye